Buenas chavales bienvenidos a SQC Games donde hoy vamos a ver un juego indie que es bastante interesante vale se trata de administrar una tienda en este caso estamos viendo la segunda versión del juego yo poseo las tres que hay ahora mismo que es la versión original el show keep 1 el show keep 2 y la versión de realidad virtual vamos a ver en esta ocasión la segunda versión que es la más mejorada lógicamente la última está en early access pero ha mejorado muchísimo con respecto a sus predecesores y es la que vamos a ver hoy bien vamos a empezar con el tutorial vale a ver qué tal está el juego para empezar a jugar yo he jugado he jugado unas cuantas horitas hace tiempo vale hace mucho que que lo jugué pero lo quería traer porque tengo otro juego que os quiero traer y para que hagáis la comparación entre uno y el otro bien este es el que nos enseña el tutorial vale que usemos el ratón que miremos a sus pies vale que nos estamos despertando que nos movamos vale que nos vayamos a por los pantalones que tenemos en el suelo bien vale y que nos los equipemos equipados ya tenemos pantalones por lo menos bien vale ahora nos vamos a la tienda por ahora no podemos correr no podemos hacer nada porque eso son habilidades ya lo veréis más adelante uff como está la tienda eh vale hemos recibido una escoba y vamos a hacer lo mismo que antes nos la vamos a equipar y ahora podemos empezar a usarla pues nada vamos a limpiar que es lo que nos piden luego conforme vayamos jugando veréis que tenemos que limpiar la tienda tenemos que hacer varias cosas reparaciones dentro de la tienda está bastante conseguido el juego es muy divertido conforme te vas eh vas avanzando en la tienda te va enganchando mucho más vale porque lógicamente ya llevas una progresión y quieres continuar viéndola vale bien ya está limpia ahora que vale que nos vayamos aquí que es eh este es eh donde se administra la tienda vale aquí podemos hacer un montón de cosas vale nos dan 20 monedas y que nos dice correcto es el momento de que tú hagas un vale un pedido vamos a pedir un pedestal que es lo que nos hacen un pedestal lo que nos hace es como tema un escaparate vale ahora mismo estamos esperando el pedido si veis arriba a la izquierda nos llega en nueve segundos en ocho vale y nos va a llegar un pedestal que es lo que os digo es un escaparate para nuestra tienda bueno a ver si llega perfecto 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 vale y vamos a poner este pedestal aquí mismo aquí es donde va a venir la gente a mirar la mercancía que nosotros tenemos vale ah lo ha roto el pedazo de trozo vamos a equiparnos con el martillo vale para que lo sepáis cuando nosotros ponemos un precio alto a un producto por ejemplo los que no o sea los clientes se van a cabrear y van a dar un golpe a la mesa vale esto no nos lo explican al principio del juego pero si nos aparece más adelante vale entonces cuando dan una patada como ha dado este la durabilidad de este objeto nos va a bajar lo tenemos que reparar vale bien vale que nos vayamos al tabulador nos han dado tres monedas y podemos comprar una botella de agua bien esperamos seis segundos como veis arriba a la izquierda vamos a esperar me pone muy nervioso como habla este pavo vale aquí podemos ponerle otro precio al producto vale tenemos una pistola a mano izquierda que va poniendo los precios y nosotros podemos modificar el precio del artículo en este caso nos está diciendo que si recordáis la botella nos ha costado cuatro o sea tres y nosotros le ponemos cuatro de precio vale vamos a ganar una moneda por cada botella que vendamos eso es poquito vale pero bueno también es verdad que si queremos subirlo a ver si llego a la tecla para subirlo vale 5 vale 5 veis abajo nos ha subido 2 de beneficio vale pero esto ya está haciendo que el producto valga un 167% más de lo que vale en mercado entonces lógicamente así vamos a perder clientes vale porque está muy caro alguno la comprará pero vamos a tener más gente descontenta de la que de la que vamos a tener contenta entonces no merece la pena bien esto es gestión luego ya vais viendo conforme va pasando el juego que este tipo de gestión la vais haciendo solos bien hemos abierto la tienda y hemos terminado el tutorial vale eso es lo básico bien vamos a empezar una partida aunque yo ya tenía una tienda vamos a empezar otra y veis lo que nos deja elegir podemos elegir el estandarte que nosotros tenemos este me gusta esto no vamos a ponerle otro fondo este por ejemplo vale a eso mismo vale en la otra ya tenía excuses shop por tanto no me podía dejar poner lo mismo esta misma nos da igual veis luego vamos a poder crear armas cascos armadura bueno un montón de cosas podremos cocinar eso es conforme vamos avanzando vale bueno esto es el contenido porque yo ya tengo las versiones previas del juego le digo que sí que me lo da y como ya tengo la versión de realidad virtual también que por cierto o lo vuelvo a decir como digo siempre si queréis que traiga más contenido este juego si queréis que traiga otra versión de este juego si queréis que lo traiga en realidad virtual decírmelo que yo lo traigo vale siempre lo digo y bueno lo vuelvo a repetir bien lo que voy a hacer es irme al inventario y voy a ponerme este gorro aquí vamos a ganar carisma vale son mejor las gafas a ver vamos a ver la diferencia entre los dos carisma 4 y peso 8 eso es malo porque nos da más peso o sea vamos a pesar mucho más no nos interesa vale y este si os fijáis lo que nos va a dar es 6 de carisma entonces voy a ponerme las gafas aunque no queden muy bien pero voy a ponerme esas y de aquí voy a quitar esto porque luego nos va a estorbar estos son objetos que no vamos a poder vender vale los podríamos tirar pero no los podemos vender vale de momento no me interesa bien aquí bien aquí algo muy interesante si os dais cuenta tenemos misiones que nos están diciendo que es lo que tenemos que ir haciendo en el juego o sea nos van guiando a lo que quieren que hagamos entonces están bastante bien en este caso nos dice que desbloqueamos el sprint que es la carrera en el menú de sprint y que con eso nos dan 50 monedas eso está muy bien la verdad y aquí nos dicen que compremos el primer pedestal vale vamos a desbloquear el sprint el sprint se hace en el menú de habilidades y como veis aunque no tenemos todavía un nivel suficiente pero esta habilidad ya la tenemos gratis pues nada desbloqueado se supone que nos han dado 50 monedas y ahora tenemos que ir a por nuestro primer mostrador ya podemos correr vale bien el vendedor está aquí es un mundo libre es un mundo abierto vale que ahora tenemos todo cerrado pero porque no tenemos desbloqueado el pueblo conforme vayamos avanzando lógicamente vamos a descubrir lo que es la cocina lo que es la herrería vale y con todo eso nos abrirán las puertas para que podamos hacer más cosas vale nada ahora mismo nos dicen que compremos esto bien comprado nos hemos quedado sin 25 y nos van a pedir más entonces voy a comprar más si os dais cuenta nos dicen a la derecha nos tenemos una misión que nos está diciendo que pongamos cuatro de estas pues vamos a comprar tres más hasta tener cuatro me ha dejado mucho dinero en ello vale pero si es verdad que esto es lo que nos va a hacer que avancemos en el juego vale cuanto más pedestales tengamos para mostrar objetos pues mucho mejor arriba tenemos la estamina si lo podéis ver bien voy a poner cuatro de estas un poco separada bien una ahí otra ahí otra ahí y otra ahí y ya tenemos cuatro más adelante podremos comprar más para poner a la venta más artículos vale y eso nos hará ganar más beneficios por ahora está bien con cuatro no tenemos suficiente dinero vale vale ahora nos dice que hagamos algunos pedidos bien nos interesaría cuanto más valor tenga el artículo lógicamente por más dinero lo vamos a poder vender porque más beneficio vamos a sacar vale aunque saquemos el mismo beneficio pero vamos a tener que vender menos ahora aquí hay un problema y es que en la tienda nos entran ladrones a robar vale entonces puede ser que tengamos ese artículo y nos lo roben ya habríamos terminado el juego entonces ahora mismo para empezar nos interesaría ir a por algo más básico vale luego más adelante cuando ya tengamos beneficios y cuando una pérdida no nos suponga demasiado para perder nuestro negocio pues podríamos hacer este tipo de inversiones vale comprar unas botas o comprar yo que sé una máscara algo más caro en el juego vale ahora mismo ya os digo que puede puede suponer vuestra quiebra en el juego entonces a mí me gusta empezar poco a poco bien entre las dos que tenemos entre la botella de agua y la manzana la más rentable en la manzana yo voy a pedir dos y dos vale como tengo cuatro voy a pedir dos y dos para que veáis cómo se vende vale dos bien este es el orden de pedido entonces ahora nosotros haríamos el pedido cerraríamos el menú de pedidos y podemos irnos a la tienda directamente a esperar que venga porque en nueve segundos está aquí aquí están los trofeos la verdad que el juego está muy chulo y te pide que le eches horitas está bastante chulo está en el reacces esta versión está en el reacces para que lo sepáis está en steam lógicamente y sólo se puede controlar a través de ratón y teclado no permite mandos bien vale ahora podríamos modificar el precio como os he comentado antes vale tenemos vamos a poner la manzana aquí a la venta y como veis a la izquierda bueno no lo veis tengo marcado tres lo veis abajo beneficio uno de una moneda y bueno pérdida digamos dos monedas vale que es lo que vamos a vender lo que nos ha costado esa manzana entonces si lo ponemos a tres monedas y nos ha costado dos lógicamente vamos a tener uno de beneficio un ciento cincuenta por ciento de beneficios bien la ponemos y ahora vamos a ver la botella de agua la botella de agua si os dais cuenta tenemos un beneficio de un ciento treinta y tres por ciento entonces vender una botella de agua nos va a dar menos ganancias aunque estemos ganando una moneda pero las ganancias van a ser un 33 por ciento o sea un 33 no menos va a ser un ciento treinta y tres por ciento de beneficios vamos a colocarla lógicamente esto puede hacer cabrear menos a los clientes vale entonces también puede ser que ganemos por esa parte y esto puede ser que hagamos que los clientes estén más cabreados porque cuesta más que en el mercado entonces aquí ya tenéis que decidir vosotros lo que ponéis a la venta vale una vez que hemos puesto esto a la venta vamos a abrir la tienda y a ver qué tal se vende todavía no tengo armas para hacer frente a los ladrones que eso es lo que mejor va bastante y es lo que os decía antes todavía no vamos a poder vender objetos chulos objetos que nos den bastante beneficio por lo mismo que os digo o sea vamos a perder mucho si nos roban algo entonces es mejor vender artículos más más básicos vale y nada ahora es esperar a que quieran venir los los clientes bien aquí tenemos a los primeros vamos a ver qué hacen bien nos han comprado una manzana todos los beneficios se van a ir a nuestro arco no nos lo meten a nosotros es está mirando nada más vale nos ha comprado una botella la verdad que vamos bien por ahora es mejor vender de día que de noche vale porque van a venir más clientes entonces yo os aconsejaría que las tareas que tengáis que hacer las hagáis por la noche y por el día pongáis a la venta y abráis la tienda si así bueno nos vendrán antes y podremos vender la mercancía antes a ver si viene alguno más y vendemos todo lo que tenemos son las 12 y 35 también es verdad que podríamos hacer otro pedido y poner más cosas a la venta pero bueno para demostraros cómo se hace una venta cómo se maneja la tienda creo que con esto estaría bien bien hemos vendido todo perfecto pues ahora podemos proceder a cerrar la tienda hasta el día siguiente y ahora aprovechamos a reparar como os decía antes cada venta o cada noventa va a destrozar el escaparate de una manera o de otra vale y ahora vamos a ver a la tienda vamos a ver qué es lo que hemos conseguido con esta venta aquí tenemos nuestro baúl vale lo que nosotros vamos ganando y lo que vamos a ir metiendo bueno aquí tenemos 500 monedas que nos regalan desde el inventario de steam perfecto las cogemos y aquí vamos a ir a el baúl bien aquí lo podemos dejar todo lo que tenemos los 615 y aquí podemos sacar lo que hemos conseguido de las ventas vale hemos conseguido 14 de las ventas vale está bien tener así para tenerlo controlado lo que nos gastamos y lo que vamos dejando vale vamos a depositar todo de momento no voy a hacer nada más os quiero enseñar el tema de las tasas aquí tenemos los dos controles vale tanto el baúl como las tasas las tasas es que cada día nosotros vamos a tener que pagar un tanto por ciento a la ciudad por lo que nosotros hayamos vendido cuanto más paguemos antes avanzaremos para poder digamos a ver cómo lo digo desbloquear simplemente desbloquear las opciones que tiene toda la ciudad vale tanto la herrería como la cocina vale cuanto nosotros más paguemos antes lo vamos a poder desbloquear ahora lo vamos a ver en otro sitio pero aquí nos está diciendo que tenemos que pagar una tasa del 5 por ciento que es lo que teníamos puesto y nos supone 4 de pérdida vale pues pagamos entonces hemos ganado 10 vale si de los 14 que teníamos perdemos 4 por este lado vamos a ganar 10 tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de poner los beneficios vale la botella de agua por ejemplo nos pasa exactamente igual vamos a vender un tanto por ciento entonces eso también tenéis que calcularlo es complicado gestionarlo al principio pero luego es muy automático también es verdad que aquí nos pone por defecto ya el precio base que viene predefinido vale entonces eso nos ayuda muchísimo a la hora de gestionar la tienda bien aquí podríamos gestionar la tienda de como queremos que se vea vale podemos poner otras texturas más adelante vamos avanzando vale si que en vez de palos oscuros queremos poner este tipo de palo de bronce por ejemplo lo podremos poner es muy muy completo como os digo y vamos a ver otro sitio para que veáis todo lo que se va a poder ir haciendo porque lógicamente esto es unas primeras impresiones del juego para que vosotros lo veáis pero no me voy a extender muchísimo a no ser que vosotros queráis que haga una serie si os gusta este juego a mí me encanta entonces bueno este juego ya os digo que os lo he traído simplemente porque os voy a traer otro que acaba de salir al mercado y para mí visualmente me gusta mucho más tengo que ver si en cuestión de gestión y en cuestión de juego es tan amplio como este pero en cuestión visual me está gustando mucho más bien lo que os decía bueno esto no lo quiero aquí tenemos la herrería vale que la vamos a poder comprar con las tasas que nosotros paguemos tenemos eso y tenemos la cocina que ahora mismo no me acuerdo bueno que sepáis tenemos un mapa vale para verlo aquí tenemos nuestra tierra digamos y esto todo es lo que nosotros vamos a poder visitar vale vamos a poder cazar para conseguir objetos o sea el juego como veis es muy amplio muy amplio y muy grande está bastante bien este juego bien pues si nos acercamos un poco es lo que os decía aquí está nuestra tienda vale y aquí está donde gestionamos nosotros la tienda aquí está la herrería y aquí está la cocina vale y ahí pone manhub que eso nunca lo he visto nunca lo he llegado a ver pero porque me parece que es un ente que es como se llama el pueblo vale no es que no es que sea un edificio veis si nos vamos acercando no parece que sea un edificio a ver no no tenemos nada como veis aquí tenemos la cocina para poderla comprar que eso es algo que desbloquearemos con las ganancias con las tasas que nosotros paguemos y aquí tenemos el manhub ese que es el nombre del pueblo ya os digo no es un sitio no es un sitio que nosotros podamos ver vale aquí tenemos el vendedor de objetos que es lo que nosotros hemos comprado pedestales aquí es donde vamos a poder comprar más pedestales es lo que os digo es un juego muy muy completo que lógicamente no puede entrar en unas primeras impresiones pero que os quería traer por eso porque quiero compararlo con los dos con el otro juego y para que veáis vosotros pues que hay juegos muy atractivos que no hace falta irnos a triple A para pasárnoslo pues muy bien porque estos juegos nos van a llevar muchas horas pues nada chicos yo creo que para un primeras impresiones hemos visto bastante bueno hemos visto casi todo lo que es la gestión básica y pues lo que os he dicho antes no voy a repetir si queréis que os traiga más me lo decís y yo os traigo más simplemente ya despedirme cuando veamos el otro ya hablaremos más entre uno y el otro la diferencia que hay pero bueno que eso simplemente despedirme deciros que si os ha gustado darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo hasta luego chau